Ay muchachos, este no era el plan, eh Hola chicos, hola a todos ¿Y por qué no vamos respecto al plan? Porque bueno, estamos fuera de los puestos europeos Y nos hemos quedado afuera de la Carabao Mal, 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 mal Antes de arrancar, les voy a pedir, si pueden dejar un buen like Suscribirse al canal, la verdad, ayuda un montón Y de la última vez que nos vimos Vamos a arrancar desde el principio Le damos a Leeds Twitch 2 a 1 Goles de Ed Griffith y Charlie Ballard Merecimos ganar Por más de hecho, jugaron todo No, está para que entró Luego visitamos el Liverpool Perdimos 2-0 visitante Harry Kane, jugando para el Liverpool Con 36 años Eso fue por 8 millones allá En agosto Aquileos ganó el jugador joven Así que, bien Bien, contento Veníamos bien Rompimos la racha con el Leicester Que hace rato no ganamos Showtire Que está jugando un gran nivel Con el único gol Ganamos 1-0 Teníamos 3 ganados No perdido Todo pintaba bastante, bastante bien Además el perdido era visitante con el Liverpool Nada grave Pero luego Fuimos a jugar con el Berlí Empezamos ganando 2-0 Se usaron 3-2 Lo empatamos Estamos perdiendo 4-3 Entonces, cuál es la mala noticia Obviamente que no merecimos perder Sinceramente Simplemente Las de ellos entraban todas Y las nuestras No Bueno, el Brentford Fuimos a jugar Con un equipo Con algo de rotación Atajó Sinisalo Tuvo un pésimo partido Perdimos 3-1 Fuera de la Carabao Luego visitamos Recibimos al West Ham Perdón Se ha ido lleno Y en otro partido No merecimos perder Quizás no ganarlo tampoco Pero no perderlo Estamos comiéndonos 3 La verdad Duro Con el West Ham Perdimos 2-0 La verdad Merecidamente Ahí no hay nada que decir Los goles acá fueron Debenay Short Tire Y aquí hay Short Tire Nuevo De lo mejorcito Es cuál es la buena noticia Que Aquileos ganó el premio De jugador De agosto El mejor jugador joven Y que Sullivan En el lateral derecho Ganó el premio El mejor jugador joven De septiembre Pero Eso no alcanza Porque necesitamos sumar Y no estamos ligando En parte Y en parte No estamos jugando bien En algunos casos Y en otras noticias Harvey Bradbury Está en un curso De liderazgo Vamos a ver Si se convierte En empleado Por cierto Fichamos 2 jugadores más Los cuales volvieron A salir cedidos Les voy a mostrar rápidamente Simon Holden 21 millones Todo en plazo A pagar a 80 años Después de ir a Michelin Así como llegó Seguramente Un buen fichaje futuro Y Jason McCaskey Hace rato Lo he tenido Ojeado a este muchacho 1,96 Divino Se fue subido al Wolfberger Donde tiene 4 goles En 4 partidos En la Bundesliga Austriaca Gracias 37 Por pasar mientras grabo Entonces Vamos contra el Sheffield United En casa Partido que ha ganado Si o si Y luego contra el City No le ganamos al Sheffield Vamos a hacer el problema Ya se los digo Le voy a Ben Ali 12 jugadores de partidos La verdad es que Raro Porque en parte No estamos jugando tan mal Y en parte No estamos ganando Entonces Un poco contradictorio Bien Sarviglio está con un golpe Entre Charles Ballard Y Ryan Kui Está cansado Estuvo jugando con Gales O sea que juega Bastante con Gales Estamos un poco cortos De efectivos Como verán Ah por cierto Este partido Con Watford Merecimos perder Es cierto Pero también es cierto Que a 18 minutos Nos queda un jornómeno Así es un gol Matías Palacios Y Ryan Kui Igual va a ir al banco Ah está juega en Yuhao Vamos a tirar Yuhao a la derecha Valar Jotier No Es que Valar a la derecha Yuhao Jotier Ben Ali Vamos a ordenar esto Jaiton Brian Mertens Vamos a dar la titularía A Sherlock A ver como Como reacciona Núñez Alguiar Nozcomin Es el 9 Ryan Kui Muy bien Muy bien Vamos a poner Ryan Davies Me parece en el banco También Como para tener Alguna opción más Entonces Vamos a salir a jugar Con el Sheffield United En casa Partido que hay que ganar Sí o sí Sí o sí Vamos a En el caso de esto Con Iván Martínez En Arcos Sullivan Antov Sherlock Y aquí Leos Juan Ech Griffith Ballard Yuhao Jotier Y Ben Ali Vamos al partido Necesitamos Lo dicho Sumar de a 3 Para que no se nos escape el tren Y además porque si no Ya vamos a empezar En una mala revancha Bastante bastante Polémica Realmente Ya 5 partidos Sin ganar Y después encima Tener que jugar Con el City No es lo ideal Vamos a poner el sonido Vamos al partido Sí señor Enchufo Donde no es No va a andar Y 13 minutos Nada sucede El Sheffield United Está ahí por abajo ¿No? Liverpool United Chelsea Son los que están arriba Los sospechosos De siempre Básicamente Bueno Arrancamos Bárbaros Golpe Para Zulivan Va a entrar Núñez Va a entrar El paraguayo Que le dimos La 4 6 4 2 6 3 En el fondo Shawtyler Con el centro Sherlock Que gana la baja Ballard Ay el gol que robó Ballard Por favor Ay el gol que robó Ballard Por favor Ballard Por favor te lo pido No podés cerrar este gol Ballard Por favor te lo pido Hay que hacerlos estos goles No me jodas No me jodas Aquí Leo Está acá para Shawtyler Shawtyler tira centro Para Ballard Ballard que la baja Ballard que viene para Kileos Kileos para Griffith Griffith toca atrás Para Sherlock No se anima Ahí se viene Sherlock Se viene el central Toca con Kileos En inglés Sherlock Para Antov Antov para Ballard Se viene Ballard Con pelota dominada Es grandote Ballard Llega al fondo Va a tirar el centro Para Benalino Toca atrás para Ballard Griffith Tiene el Galés ¿Qué va a hacer el Galés? Le va a tocar para el otro Galés No El rebote le queda a Kileos Ahora si viene para Charlie Ballard De la derecha En cara a la defensa Pasa Ballard Tira el centro para Yuho Pero pégale Yuho por favor Y así Vienen siendo un poquito Los partidos ¿No? Terminamos después pagando Que no Que no marcamos Cuando Lo tenemos que hacer Dominio Dominio Total Y absoluto Pero le vamos a decir Que no estamos contentos Mal partido de Benalino Mal partido de Yuho Vamos a Pedir más Por cierto Pero Hay que Hay que hacer un gol Hay que ganar Aunque sea uno a cero Se viene Yuho La tiene el chino ¿Qué va a hacer el chino? Yuho Tenemos dos chinos en cancha Increíble Se conectan además El centro que viene para Short Tiger Al palo No puede ser Por favor muchachos No puede ser El gol que ramos Verlo que saca Yuho Otra vez La tiene el chino La tiene el chino Va con Rida Venal y el alemán Toca atrás A ver que era bueno Dudoso 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 pase Pero bueno Antov Antov La tiene Griffith El galeste Lo va a Short Tiger Se escapa Short Tiger Que lo dijo Lo mejorcito del equipo Y probaba por arriba La pelota que se va alta Ay 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 Centro que viene Otra vez año ¿Ves? Lo que te digo No puede ser Increíble vamos a acelerar el Iffield que nada más vamos a meter a guiar Zafonov que va a salir para que hay dos con González tiene Sheffield United por favor el penali este año no arrancó bien se está quedando como el equipo porque no le podemos decir mira la vincha verde que usa Núñez el paraguayo me vuelve totalmente loco el pelotazo largo para Sheffield la baja bien, la tiene gustos mete para Suárez Suárez que llega al fondo, va a tocar atrás para Dulcadir Dulcadir para Suárez, Suárez que se mete no sé que nos clavaban no sé que nos clavaban le va a venir ahora entonces Benjamín puesto por puesto muchachos vamos, arranque equipo vamos, por favor hagamos un gol por el amor de Dios aquí Leo que encima tiene que jugar todos los partidos porque a Esméder le dieron dos partidos encima, por roja directa ahí va ah, claro porque tú que vas a estar bueno eh, la mamadera vamos a llevarlo a ver una área una necesitamos una buena jugada muchachos, por favor mirá el dominio que me metió jugadas hubo hubo dos tiros en los palos Yuhao que toca atrás para Aquileos 89 minutos que tiene Yuhao Aquileos Aguiar, mete para Ballard la baja para Wengeng guiar short tire la media vuelta pegale no, toca para guiar el rebote que Aquileos que saca Aquileos que agarra el rebote la tiene el lateral izquierdo mete el centro no es bueno le queda a Ballard no, Ballard por favor no, pero bueno ya llega un punto donde mucho más no podés hacer ese muñeco le pega la tribuna enfrente del arco hermano no puede ser vamos a empatar este partido vamos a empatar este partido y vamos a empatar este partido por favor por favor mirá por favor tienen que jugar los de arriba tenemos que ver ahora nos toca el city tenemos ocho días por suerte pero más madera no estamos teniendo un buen comienzo de año a guiar no estamos jugando bien tampoco el polmo vamos a poner a los muchachos que están acá en el banco para tenerlos ordenaditos eeeh nada vamos a doler para el partido con el city bueno parece que es bastante bueno el alemán del city en fin vamos a hacer un par de cambios va a entrar Quick va a entrar Mateus Cuña por Ballard y Yujao va a entrar Núñez en el lateral derecho por eeeh déjame yo no me estaré perdido Matthew Sullivan y va a entrar Mertens porque Sherlock está con un golpe así que bueno vamos a jugar con un city que tiene más Pochettino como DT y tiene bastante buen equipo eeeh no son todos 5 estrellas o sea que bueno de un poquito estamos mejorando nuestro nivel o sea que no es que todos los rivales son muchísimo mejor que nosotros entonces bueno ahí estamos salen por la esquina se cruza ahí en la salida del Vila debe ser Vilar o ese en fin vamos a animar el city que sabemos que en esta partida no es tan fuerte no le ha ido tan bien obviamente igual sigue siendo puesto por puesto mejor que nosotros pero bueno no es un partido imposible de ganar Griffith la pierde sañó lo que la tiene sañó lo que se viene mete para Foden que pelota que perdimos en la salida Bernardo sañó lo que mal parado que estábamos por favor la pelota que pierde Griffith madre mía vamos a animar necesitamos dar vuelta a esto Martens short tie del 10 que toca con Aquileos Aquileos para Martens Martens para Wengeng tanto siento que estamos en un buen camino fichamos los jugadores correctos pero necesitamos tiempo necesitamos resultados o sea necesitamos resultados para ganar ese tiempo y no estamos teniendo ningún resultado el partido que partamos recién no es para nada bueno y ahora la verdad arrancamos perdiendo temprano ¿no? De Jong mete para Pedro Porro Legovski Legovski mete para Sañólo se viene Sañólo la pica Sañólo 2 a 0 para el City en 11 minutos vamos a volver a animar en el entretiempo los retaré pero por ahora los vamos a animar Núñez toca con Griffith la tiene Núñez toca con Wangang 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 Núñez échalo Núñez vamos de Paraguayo toca con Wangang Núñez alguien por favor que tire el centro que le pegue que haga algo por favor se lo pido Wangang toca atrás para Griffith que la ha perdido en el primer gol viene para Aquileos linda jugada ahí está el centro short time si señor si señor 2 a 1 19 vamos muchachos buena jugada acá yo estoy impaciente estoy impaciente lo reconozco Griffith Aquileos llegando al fondo short time mira la volea que metió la clavó arriba y el 2 a 1 ahora para el City Iván que va a sacar largo a ver si lo podemos empatar el pelotazo que se viene Benari que no puede Antov que ahora sí gana mete para George Tiger la tiene el 10 que ya marcó mete para Griffith el rebote que va a quedar Benari no casi casi pero no sale largo entonces ahora el City con Zaniolo que nos está volviendo locos Bernardo De Jong De Jong para Ruben Bernardo Legowski Legowski viene para Pedro por Rosaniolo que mal que estamos marcando por favor lo mal lo mal que estamos marcando no puede ser no puede ser eh vamos a cerrar un poco la defensa golpe este y el otro cada dos minutos selecciona uno tampoco tenemos mucha suerte no en ese sentido bueno dos a uno estamos en partido igual ahora también entra el Zuligan Pedro Porro Zaniolo que basta con Zaniolo por favor basta Dani no está jugando nada bien otra vez y Benjamín tampoco así que en realidad Juan Gan con el centro Martens ay no llega a cabecearse bien Zaniolo basta con Zaniolo me tiene cansado Zaniolo Bernardo Silva la pierden ahí luego que le queda Ruben Pedro Porro que la tiene se viene toca con Legoski Legoski para Zaniolo nos ganan en el palo igual a pesar de estar jugando con la línea retrasada Legoski Zaniolo se viene por todos lados el City bueno muy rico todo van a echar vamos a animar y se viene el centro de Wang Gan Wang Gan Martens vamos vamos muchachos vamos que hace este Tejango anda al medio agarra la pelota llévala al medio vamos a sacar rápido vamos a igualar este partido 3 a 2 Wang Gan con el centro Martens que ganó y pone el 3 a 2 vamos en partido vamos a pedir más Puñas flojo partido Ryan Quick flojo partido 3 goles de Zaniolo para el City la posición de delantero centro está complicando vamos a entrar a guiar el último cambio va a ser Ryan Quick contra Harvey Elliot un poquito más de experiencia vamos a volver a pedir más vamos a poner la ofensiva vamos a ver si lo podemos empatar está muy parejo el partido está como para que lo podamos empatar la verdad pero vamos a empatarlo hay que patear a cargo pedimos más otra vez pasa nada a ver aquí Leos ir a largo mal pase de aquí Leos Ruben que gana a ver si podemos recuperar Laporte la tiene Laporte va con Bando Laporte ahora acá a la izquierda para Pazque se viene el City que eran 2 de Básquez se va a hacer a la izquierda un señor Basta con Sañolo no quiero ver más voy a soñar hoy con Sañolo Bando con Sañolo justamente Bando McNeil en el City la tiene toquete a Sañolo Blascovich se viene Blascovich que se ve que entró que va al banco de Pogli bosqui al final fue de ellos la jugada 90 minutos cerra acá con el lanzador acá bueno animamos pero no nos va a alcanzar bueno vamos a ver encima de City es un rival directo podría decir para colpo jugamos con el Chelsea en casa ahora no 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 sin ganar cómo está la directiva 6 necesitamos la ganancia van a cargados no fue mal tenemos Chelsea y Arsenal en casa luego Everton fuera Man United Frankfurt vamos Wolf vamos a hacer 4 o 5 partidos veremos seguramente volvamos alrededor de diciembre la Chelsea difícil y estos dos la verdad que lo ideal sería poder fumar pero bueno vamos a ver dejen un like aunque sea de gracia más madera necesitamos ganar muchachos abrazo grande vemos en el próximo suscribanse acá así hasta chau chau perdón еще un канал archite